Estamos con la diputada nacional Victoria Donda para hablar justamente lo que ha pasado el día jueves, la sesión fallida y lo que va a venir en esta nueva sesión especial de día lunes, porque el gobierno sí o sí va a intentar que se apruebe finalmente la reforma, lo que hace a la reforma jubilatoria primero y después también a la reforma del pacto fiscal y el presupuesto 2018, pero esto es más para los próximos días. Le agradecemos a la diputada porque fíjense que todavía en su pierna izquierda tiene las botitas, producto del fuerte golpe que le dio el día miércoles el gendarme en esa especie de abrazo simbólico que ustedes querían dar previo a la sesión del día jueves. Ahora, el famoso bono complementario que el gobierno propone para la salida elegante a la falta de consenso que hay, ¿vos crees que esto va a terminar de solucionar la problemática de los jubilados? No, la problemática de los jubilados no la resuelve, por supuesto. O sea, la fórmula que ellos plantean en la ley termina siendo la fórmula que habían planteado en un inicio, una fórmula que es en desmedro del aumento que los jubilados iban a recibir, reciben menos de la mitad del aumento que deberían recibir con la fórmula actual y 700 pesos como bono compensatorio por única vez en marzo, termina siendo casi un chiste. Y esto es para una parte de los jubilados. No son 700 pesos para todos, son 350 para aquellos jubilados que no han hecho los aportes por trabajo registrado y han aportado por otros rubros que también terminan aportando a la caja del ANSES. Porque esto es algo que a veces no se dice. Los jubilados que no han hecho un aporte porque no han sido trabajadores registrados han sido aportantes vía IVA y vía otro tipo de impuestos que terminan engrosando la caja del ANSES. ¿Abigail? ¿Adrián? Victoria, ¿cómo te va? Buenas tardes. Abigail, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, aquí nosotros tuvimos las dos voces, ¿no? Y ahora quisiera escucharte a vos sobre lo que se vivió dentro del recinto. Porque una de las partes más polémicas de lo que sucedió el jueves eran estos diputados que teóricamente no habían jurado, teóricamente no, no juraron y que fueron denunciados de estar sentados para dar quórum. ¿Esto fue así? Mirá, la verdad es que no lo sé. Sé que ellos no tuvieron el quórum. El quórum, digo, yo hace 10 años que soy diputada y en estos 10 años lo que sí te puedo decir es que nunca estuve en una sesión donde el quórum aparezca y desaparezca en 30 segundos y después no aparezca más. Esto fue lo que pasó. Esto es lo real. Después, a los diputados que no juraron, no los conozco, no son de mi fuerza política con lo cual yo no te sé decir si estuvieron sentados o no. Es el oficialismo quien tiene la responsabilidad hoy de probar que ellos no estuvieron sentados. Lo que es por demás extraño es que el quórum haya aparecido durante, ¿cuánto? 10 segundos, 15 segundos. Después desapareció y no volvieron a tener quórum aún cuando Monzó instaba a que se sienten y a que haya quórum. Por eso le planteábamos con un grupo de diputados, algunos más de mentes, mi estilo es más de mente, que levante la sesión porque además ya habían pasado más de media hora y esto es lo reglamentario. En ese momento es cuando Carrió dice, bueno, los usos y costumbres de la Cámara hace que esperemos más. Y la verdad es que viniendo esto de una mujer que dice respetar las instituciones y hablaba tanto de República que salga a hablar de los usos y costumbres por sobre lo que está expresamente estipulado en este caso en el reglamento de la Cámara, suena un poco contradictorio. Ahora, diputada, le hago mención a esta denuncia penal, lo anunció ayer Mazot, parece que Carrió también tiene que ver con esta denuncia, una denuncia penal un grupo de diputados por entorpecer una sesión legislativa y por intimidación pública. Estos son los cargos. ¿Qué opina frente a esta denuncia penal que le van a hacer algunos legisladores? La verdad es que lo único que van a hacer es generar un clima de mayor tensión dentro del recinto. Pero bueno, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera hacer. Yo podría hacer una denuncia penal contra Carrió por, en todo caso, instigar a la comisión de delitos cuando dice que está muy bien que la gendarmería avance por sobre las libertades políticas y civiles de ciudadanos y ciudadanas y las libertades políticas y civiles de diputados, colegas de ella, la verdad es que podríamos decir que tiene vocación poco democrática. Pero bueno, después de las defensas que escuchamos por parte de Carrió a los militares y en contra de los juicios a los militares, ya mucha democracia no puede esperar que salga de la diputada. En este momento tiene por lo menos esa posición. Además habrá presentado nombres, me imagino, ¿no? Habrá presentado nombres para hacer esa denuncia penal. Desconozco la denuncia, no fue informada de ella. Sí, de distintas fuerzas fue presentada en Comodoro Pi. Sí, de hecho, mientras estaban desarrollando los incidentes. Pero, ¿qué opina de hecho también sobre el encuentro en el que participó el ministro del Interior, Frigerio, también Dujovne, el Quintana y muchos representantes de las provincias, gobernadores de Entre Ríos, Salta, Chaco, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego, María Eugenia Vidal también en la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño, donde se hablaba de esta modificación de la ley para el lunes o de lo contrario se decreta por un, valga la redundancia, decreto de necesidad y urgencia si no se aprueba el lunes esta reforma para los jubilados? ¿Qué opina? Eso no estuve en la reunión, con lo cual yo creo que este tipo de reuniones son negativas porque lo que haces es ir a sentarte, acordar acerca de una ley casi con un revólver en la cabeza de los gobernadores. Digo, vos tenés que discutir como, o por lo menos lo que nosotros planteamos como modelo de país, es un país realmente federal, donde lo que se discuta en todo caso es el modelo de coparticipación para que las provincias no terminen siendo mendigas de este gobierno, de cualquier otro que ocasionalmente ocupe el gobierno nacional y no estén atados siempre al capricho o a las decisiones políticas de quien ocupa el gobierno nacional para poder llegar a fin de mes con los aguinaldos, con los sueldos de quienes trabajan en el Estado, con pagar los recursos, con pagar las obras que tienen que hacer en cada una de las provincias. En este caso me parece que hay que escuchar más a los gobernadores y utilizar menos la coacción para tratar de llevarlos a políticas que... Lo que pasa es que ya está casi, casi aprobado en el Senado, de hecho tiene media sanción, es más, tiene la votación de 23 de los 24 gobernadores y que de ellos también depende el futuro de la provincia. Sí, pero la Cámara de Senadores es una y la Cámara de Diputados es otra. La Cámara de Diputados puede tomar una decisión diferente. ¿Y eso no sería ponernos en contra...? Por eso se discute, de hecho, por eso se discuten las dos cámaras. La Cámara de Diputados actúa como revisora de la decisión de la Cámara de Senadores y a la inversa, por eso está establecido así el sistema. Nuestro sistema, una de las cámaras es revisora de la otra. ¿Y eso no sería poner en contra a los gobernadores del Jefe Supremo, diríamos, de la República Argentina, del presidente Mauricio Macri? No hay un Jefe Supremo. Vivimos en una República que es federal. No hay un Jefe Supremo. Hay un presidente y hay gobernadores. Y cada uno tiene su competencia. Jefe Supremo sería si hubiese un rey, pero no lo... Está bien, pero hay una arca que es la del Estado Nacional, a eso me refiero. Me estoy poniendo... Hay un arca... No quiero discutir con usted en este caso, solamente quiero tratar de entender porque verdaderamente hay tantas voces que no... Claro, no. No, yo tampoco quiero discutir con vos. Yo entiendo que hay otras voces. Hay voces que plantean que está bien meterle la mano en el bolsillo a los jubilados que cobran menos. Yo creo que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados no está bien, está mal. En todo caso, si las cuentas del Estado Nacional no cierran, primero nos podríamos haber acordado cuando le perdonaron las retenciones a las mineras o cuando bajaron las retenciones al sector concentrado del agro. Pero si realmente estamos tan complicados con el déficit fiscal, sentémonos y discutamos un nuevo esquema impositivo. Un esquema impositivo donde los jubilados puedan llegar a cubrir su canasta básica, porque estamos hablando de la canasta básica. A ver, no nos tenemos que olvidar que de lo que estamos discutiendo acá es de jubilados que hoy están cobrando casi 7.300 pesos, en muchos casos un poco menos. Y estamos hablando de nenes que nacen por debajo de la línea de pobreza. El 48% de los chicos menores de 14 años en nuestro país son pobres. O sea, uno de cada dos nenes son pobres. Entonces estamos hablando de eso, no estamos hablando de entelequias o del juego de poder entre gobernadores y el presidente. Ahora, el gobierno lo que dice es que... Los gobernadores tienen su responsabilidad, el presidente tiene su responsabilidad. Y la verdad es que si la responsabilidad del presidente la va a cumplir sacándole el pan de la boca a los niños, yo no estoy de acuerdo. Puede ser que algunos estén de acuerdo. De hecho, yo creo que hay muchos que están de acuerdo, yo no. Diputada, esta pregunta la manifesté durante la tarde. Porque durante esa tarde, porque el gobierno lo que señala es que está buscando soluciones a un país quebrado. Ellos siguen insistiendo con esto. Así que no hay plata. Bueno, pero se hubiesen acordado que el país estaba quebrado cuando decidieran derogar las retenciones a las mineras, ¿no? Me parece que si vos vas a eliminar un impuesto, un impuesto a la minería, a la mega minería a cielo abierto, que no genera trabajo, y que lo único que nos ha dejado hasta ahora es cianuro en el agua, y plomo en el agua, y niños con cáncer, bueno, podríamos, en todo caso, reevaluar cuál es nuestro esquema impositivo. Porque si los impuestos van a seguir recayendo sobre los trabajadores, sobre los comerciantes, sobre los que tienen un pequeño comercio minorista, sobre que es médico, si vamos a seguir pagando sueldos de miseria a los docentes, a los médicos, a las enfermeras, a la policía, a las fuerzas de seguridad, si vamos a seguir por ese camino, no es el país que a muchos nos gusta. Es cierto que hay otras voces. Hay algunos que creen que los viejos sobran y que hay que matar a la mitad de los viejos, y que los chicos pobres se la arreglen porque por qué vinieron al mundo. Yo no me hago eco de esa voz. Soy parte de otras voces que defendemos eso. La llevo al operativo. Hay algunos legisladores del Frente Renovador que van a pedir juicio político a la ministra Bullrich por el operativo. ¿Usted qué piensa? Que Bullrich debería tener un poco de decencia y renunciar. Pero como no creo ya a esta altura, porque debería haber renunciado con el caso de Santiago Maldonado, como no creo que renuncie, me voy a sumar al pedido de juicio político. El lunes se va a tratar esta ley de reforma jubilatoria, donde nuevamente se van a, si se puede, obviamente, debatir este aumento del 5%, el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan aportado los 30 años, la edad jubilatoria, este bono de 4.000 millones de pesos. ¿Van a dejarlo así o ustedes, los diputados de la oposición, van a sentarse a tratar de modificar esta ley que directamente el gobierno nacional la cambie? Ni siquiera por ahí la modifique, que la cambie, que la haga de nuevo. Yo voy a tratar que este proyecto de ley no pase, porque creo que es absolutamente lesivo sobre los intereses de los jubilados. No es lo único que se va a discutir, se va a discutir también el aumento de la edad jubilatoria. En lugar de jubilarte a los 65, te vas a jubilar a los 70. Es muy fuerte la modificación que se hace. Es muy fuerte, sí, se van a eliminar en muchos casos. Es muy fuerte la modificación que se hace del sistema previsional. Entonces, si vamos a modificar el sistema previsional, creo que tienen que estar todos los sectores sentados en la mesa. No lo podemos hacer de prepo, no lo podemos hacer teniendo un arma del otro lado, no lo podemos hacer a punta de gases lacrimógenos, balas de goma y perros entrenados para matar. Y ahora el lunes, y lo comentábamos también hoy, al parecer es la información que trasciende. Va a haber policías de la ciudad, va a estar custodiando el Congreso. No sé si tiene usted esta información. Y no va a estar la Gendarmería, ni la Federal, ni tampoco PCA. ¿Qué información tiene usted, diputada? Tengo la misma información. Patricia Bulloch fue apartada del esquema de seguridad. Supongo que se habrá evaluado como muy negativo la militarización que hizo y los momentos de extrema violencia, tensión, muerte y terror que nos hizo vivir. Espero que, bueno, después eso también se ha evaluado a la hora de apartarla de su cargo. Y también deposito confianza en poder tener una instancia de diálogo y de razonabilidad con quien va a estar finalmente a cargo del operativo, que es el ministro D'Alessandro. Victoria, ¿le dijeron por dónde tenía que ingresar ya el lunes? No, no me dijeron por dónde tengo que ingresar todavía. O sea que en la discusión todavía, porque recién con Mayra Mendoza charlábamos, que fue terriblemente atacada el jueves. Sí. Charlaban, una barbaridad fue eso. Rodeada de seis efectivos policiales, le tiraron un gas lacrimógeno a 30 centímetros. Esa agresión fue terrible. Con la credencial de diputada en la mano. Sí, claro. Y la otra agresión terrible que recibió Mayra Mendoza es que después el diputado Amadeo dijo que estaba perfecto. La verdad es que me parece terrible que haya diputados que tengan tan poco apego a los valores mínimos de la democracia. Claro, pero el gobierno lo que sostiene, y lo dijo un ministro, por lo menos en una declaración que hoy leí en un portal de noticias, que ellos tenían la información, por ejemplo, de que un grupo de personas quería ingresar al Congreso a prenderle fuego, como así quisieron intentar separar de su cargo a Rodríguez Sá. Ellos tenían esa información. ¿Y Mayra Mendoza era uno de los que iba a ingresar a prenderle fuego al Congreso? No, de hecho no la dejaban siquiera ingresar para poder llegar a su despacho. Me parece ridículo. Cualquier tipo de justificación a esto es ridícula. Absolutamente ridícula. Ahora, ella nos contaba que ese jueves una de las cosas que le habían dicho era que tenía que ingresar por Rivadavia y Bartolomé Mitre, perdón, por Riobama y Bartolomé Mitre, con su creencia que iban a dejar pasar. Que cuando llegó se encontró con la valla gendarmería, y que obviamente no la dejaron pasar, y a partir de ahí comenzó toda la rotación hasta poder llegar a su despacho que está en un edificio al lado del anexo. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que ya vimos y que transmitimos, lamentablemente, por la pantalla de la tele. Por eso quería saber si el operativo en este caso de seguridad, ya que estaba más liviano, no hay gendarmería, no está PCEA ni nada de eso, les habían informado a ustedes cómo tenían y por dónde ingresar. No, no nos informaron todavía, pero de todas formas yo lo que sí te quiero decir es que si veo que algunos efectivos policiales, sean de la fuerza que sean, llevan adelante un operativo de las características que llevaron adelante el otro, puede ser que ingrese ahora, no me pidan que no me meta, si veo que a una chica de 25 años, 24 años, la están levantando de la calle, la golpean, la manosean en plena vía pública y se la llevan detenida. La verdad es que quienes sufrimos la represión de alguna forma no podemos permitir que esto vuelva a pasar. No, lamentablemente es un recuerdo muy malo el que nos trajo el jueves para muchísimos argentinos que lo vivimos en carne propia. Y la responsable de ese recuerdo tiene nombre y apellido y se llama Patricia Bullrich. Bien. Victoria Donda, muchísimas gracias por estos minutos. Y gracias Juan Cruz Clemente. No. Muy amable. Gracias. Hasta luego.